Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Leo, cariño. ¿Cómo estás mi leoncito? Espero que esté muy bien. Gracias por tu apoyo, Leo, corazón. ¿Por qué? Porque están siendo punteros, ¿vale? Gracias, gracias. Sigue viendo lo que es el comercial completo, la lectura completa, comenta, comparte de un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Ten cuidado con las estafas, ¿vale Leo? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Solamente van a encontrar lo que es en la descripción de cada lectura, de cada video, un correo. A través de ese correo se ponen en contacto si les interesa lo que es una lectura personal. Yo te explico cómo funciona si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, me dice, el número 11, cariño, tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. La palabra dice, arrajatabla, corazón. Tienes que mantenerte firme en tus decisiones, en tus convicciones, en tus proyectos y en tus sueños. Siento, mi querido Leo, que tú eres como si fueras la matriarca, como si fueras el patriarca. ¿Para quiénes? Para tu rebaño, cariño, para tu familia, para tus hijos también. Eres un pilar muy importante, me dicen. Siento que muchas personas escuchan tus consejos. Siento que muchas personas, cariño, dependen de ti en estos momentos, mi querido leoncito, ¿vale? ¿Ves esta cartita, corazón? Entonces, continúa firme con tus sueños, con tus proyectos o simplemente con lo que tú estés haciendo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para Leo. Carta guía, carta consejo. La carta del emperador, cariño. Siento, mi querido Leo, que todavía vas a tener que continuar, posiblemente con ese sueño, con ese proyecto, con esa comunicación. Es una semana, Leo, de esfuerzo. Es una semana también posiblemente de enfrentamientos, pero trata de resolver las cosas de una forma pacífica. Puede ser que muchos de vosotros también están lidiando con un tauro. El otro mensaje también, mi querido Leo. No te cierres en tu mundo. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, tengo un conflicto con Pepe Lucho, con la Lupe, con mi familia. No te cierres en tu mundo. Busca los colores de la vida, corazón. No todo tiene que ser dramático. Hay solución para ese problema. Tauro. Vamos a continuar. ¿Ves? La carta guía. Me sale lo que es Pisces. Me sale Libra. Me sale Capricornio. Cierras otra vez con Capricornio. Y Virgo o Tauro. Te enseño las cartitas, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Vamos a ver iniciales, cariño. Richard, esta corona, corazón. Es mi mes, cariño. El mes de julio, ¿vale? Los cánceres. Estamos cumpliendo años. Y yo también estoy cumpliendo año. ¿De aquí qué fecha estamos? De aquí a dos semanas, corazón, va a ser mi cumpleaños. Espero que me regales algo por el Paypel. Espero que me regales algo. Se acerca mi cumpleaños, mi cangrejito. Mi cangrejito, digo, mi leoncito. Vamos a ver. Iniciales, Leo. Iniciales. Vamos a ver. Iniciales. Que Dios universo me ayude. La letra G de gato y de gata techera. La letra T, la letra E y la letra F, cariño. Te sigue el Kevin. Te sigue el Kevin. Vamos a ver, corazón. ¿Cómo están tus energías? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Dicen, corazón. Hay una persona que quiere acercarse a ti, pero es como si tú fueras una isla impenetrable, cariño. Porque ve, mira esta figura. Mira esta figura, mi leoncito. Hay una persona que quiere acercarse a tu vida. Hay una persona que piensa en ti. Hay una persona, cariño, que quiere que lo abras tu corazoncito, ¿vale? Muy bien. Vamos a... Quiero que cierres tus ojitos, Leo. Vamos a hacer lo que es el sonido del cuenco tibetano. Todo lo que tú visualices es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos, mi leoncito. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Muy bien, corazón. Muy bien. Muchos de vosotros, mi leoncito, están lidiando con un piscis, ¿vale? Porque he visto muchos pececitos por aquí. El otro mensaje también que te puedo dar, tienes que hacer caso de tu intuición, porque recuerda que piscis tiene lo que es la intuición muy desarrollada. Siento, mi querido Leo, que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, tengo lo que es el mundo de cabeza. Puede ser que no te pones de acuerdo con la familia, con tu pareja, con tu entorno, o estás un poco estresado o estresada, mi querido leoncito. También puede ser por los proyectos, ¿por qué no? Pero también he visto, Leo, he visto montañas, picos, montañas, cariño. Representa lo que es Dios, la energía, tu fortaleza también. Y debajo de la montaña, mi leoncito, había lo que es agua, agua con delfines, cariño. Entonces, me están diciendo, mi leoncito, Dios está contigo. Muy pronto vas a encontrar lo que es el camino. Tienes que hacer caso de tu intuición, cariño. No te encierres en tu mundo. Siempre recuerda que el agua, el agua, cariño, es un elemento que busca su cauce, que busca su camino. El agua no se queda estancado, cariño. No, el agua siempre va a buscar su camino. Cuando hay una tormenta, por más que a lo mejor de repente la civilización desvíe lo que es un río, tarde o temprano, cuando cae mucha agua, cariño, el agua busca su camino. Entonces, no es que tú seas elemento agua, o a lo mejor de repente también puede ser que tu ascendente sea agua. Simplemente nos están diciendo, cariño, a pesar de las trabas, a pesar de las dificultades, tú vas a encontrar tu camino, mi querido leoncito, ¿vale? Vas a encontrar tu camino, corazón. Vamos a continuar, Leo. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Leo. ¿Cómo están tus energías, corazón? La carta del 10 de espadas. Cariño, ¿estás estresado? Estás estresado, estás estresada. Piensas de repente que esta historia ya se acabó. Estás un poco nervioso, nerviosa. Hay una persona que te está observando o hay una persona que está de repente viendo cuál es tu reacción o tu comunicación también. Porque mira, tú estás en una etapa de estrés, Leo. Te noto un poco estresado, estresada. Pero hay una persona que observa, quiere ver qué movimiento vas a hacer tú, cuál va a ser tu siguiente respuesta, tu siguiente paso, cariño. Ten cuidado que no vaya a ser que alguien te tenga hackeado o hackeada la cuenta, ¿vale? Ten mucho cuidado. La carta también del rey de copas. Vamos a ver, corazón. La carta también de las de oros. Y cierras con la carta de la reina de oros. Siento, mi querido Leo, que hay una persona que viene a pedirte lo que es una oportunidad o una reconciliación. Va a haber una reconciliación para muchos de vosotros, Leo, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Leo, algo vas a ganar o algo va a salir positivo para ti. Si tú de repente tienes algún tipo de problema o de bloqueo con la familia o con la familia de ellos también, siento corazón como que te van a dar la razón, Leo. Te van a dar la razón, ¿vale? Yo siento que hay una persona que te busca, hay una persona que se pone en contacto contigo o baja la guardia. Inclusive la familia baja la guardia, mi querido Leo. Entonces, ¿sabes qué siento de este mazo, Leo? Yo siento, corazón, que muchos de vosotros están estresados o estresadas posiblemente porque tienes problema con la pareja, ¿vale? Pero me dicen que esta persona te está observando, esta persona está viendo tu reacción, esta persona te va a buscar o se pone en contacto contigo. Si tú me dices, Richard, no, no tiene que ver nada pareja. Si a lo mejor de repente tú has tenido algún tipo de problema con la familia, con tu entorno, etcétera, etcétera, veo que ellos te buscan, mi querido Leo. Una persona busca reconciliación, una persona busca perdón. Vamos a ver qué nos dice en el tarot elemental. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi leoncito, cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot elemental. ¿Qué me dice el tarot elemental, Leo, Leo, Leo? ¿Qué me dice el tarot elemental? Tenemos lo que es la carta del cuatro de oros. La carta de la fuerza, cariño. La carta del siete de copas. La carta también del rey de bastos. Y cierras con la carta de la templanza. Muchos de vosotros, Leo, están lidiando con personas de elemento fuego. Es normal que no te entiendas con él o con ella. Es normal, cariño, porque tú tienes carácter. La otra persona también tiene carácter. Es normal que no se entienda. Pero veo que este chico o esta chica corazón va a intentar ponerse en contacto contigo porque te está pensando, ¿vale? Hay una persona, mi leoncito, que a pesar de su mal carácter necesita posiblemente hablar contigo. La carta también del rey de bastos y la carta de la templanza. Te viene una propuesta. Una propuesta. Puede ser propuesta lo que es en el trabajo, en el proyecto, en tus sueños. Veo que esta propuesta, cariño, es muy interesante, corazón. Una proposición indecorosa. Indecorosa también. ¿Cómo así, Richard? No sé, Leo. Tú conoces tu historia mejor que nadie. Siento que hay una propuesta para ti, ¿vale? Esta propuesta, cariño, te llega como anillo en dedo. Anillo en dedo. Puede ser proyecto, puede ser trabajo, puede ser sueño, puede ser amor, etcétera, etcétera. Pero te va a encantar. Te va a encantar, cariño. Te veo saltando de un pie. Te veo diciendo, Richard, es lo que yo quería. Es lo que yo esperaba, Richard. Lo quiero a él. Mi querido Leo, ya me estarás contando cuál es esa propuesta. Te viene una propuesta muy interesante. Algo que tú has estado buscando, ¿vale? A ver, corazón, ¿qué me quieren decir? La energía de ellos o de ellas. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. La energía de ellos o de ellas. La energía de ellos o de ellas. Mi querido Leo. La energía de ellos o de ellas. Mi querido Leo. La carta de la estrella. La carta del rey de pentáculos o el haz de pentáculos, perdón. La carta del diablo. La carta de la reina de espadas. La carta del ermitaño. Corazón. Siento, mi querido Leo, que esta persona te adora. Esta persona te ama, Leo. Te ama, te adora, te extraña. Veo que hay una persona que te está deseando. Veo que hay una persona que a lo mejor de repente también, a lo mejor ni le gusta tu forma de ser. Puede ser que ni le gusta tu carácter. Pero sin embargo, cariño, necesita tenerte lo que es en su vida. En pocas palabras, cariño, el cazador o la cazadora fue cazada, ¿vale? Fue cazado. Siento que ellos tienen el sentimiento de apego, Leo. El sentimiento de apego. Siento que en estos momentos tú tienes prácticamente el control de la relación o la comunicación con ellos, ¿vale? Siento esto. Esta persona, cariño, a veces se siente un poco nervioso, nerviosa, posiblemente por tu frialdad, ¿vale? Porque a veces eres muy frío, cariño, como un témpano de hielo. Pero veo que esta persona dice, lo extraño, lo recuerdo, no quiere conocer a otro hombre, no quiere conocer a otra mujer, etcétera, etcétera. ¿Por qué, cariño? Porque tiene el sentimiento de apego. En este caso, la víbora eres tú, corazón. Ay, mi querido Leo, corazón, lo estás haciendo sufrir, pobre muchacho, pobre muchacha. Eres mala, eres malo, mi querido Leo. Pero bueno, tú conoces tu historia mejor que nadie. Porque puede ser que tú me digas, Richard, lo estoy haciendo esto porque esta persona me hizo sufrir, esta persona me hizo lo peor. Pero corazón, se tiene que pagar. Amor con amor se paga, no con maldad, cariño, ¿vale? No seas rencorosa, no seas rencoroso, cariño. Pero bueno, tú conoces tu historia mejor que nadie. Vamos a ver la economía, Leo. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi leoncito. Tenemos lo que es la carta nueve de espadas. Te preocupa la economía. Puede ser que estás haciendo gastos innecesarios. Estás un poco nervioso, nerviosa. A ver, corazón. La carta también del ocho de basto. Pero veo que aparecen personas proponiéndote algún tipo de propuesta, cariño. Personas que te van a ayudar con ese trabajo, con ese proyecto. Y veo corazón que deberías aprovechar esa propuesta, ese proyecto. Porque el dinero te llega en abundancia. Ya conoces mi Paypal. Envíame 100 dólares, cariño, para desearte toda la buena suerte. Vamos a continuar. Para economía. La carta de las de bastos. Entonces, yo lo que siento, Leo, es verdad que tienes algún tipo de problema o estrés relacionado con la economía. Pero siento mi leoncito, siento corazón, que hay una propuesta muy interesante. Esta propuesta te conviene, me dicen. Porque yo veo dinero aquí. Mucho dinero. Y veo, corazón, que todo el mundo te va a estar como alabando. Se va a sentir orgulloso y orgulloso de tenerte lo que es en su vida. Entonces, cariño, aprovecha esa propuesta que te llega, mi querido leoncito. Vamos a ver, corazón, qué ángel del amor o qué mensaje te quieren entregar de los ángeles del amor. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Leo. Mensaje de los ángeles del amor. Haz de fuego una ocasión nueva y entusiástica se perfila en el horizonte. Ascenso profesional transforma tu vida desde ahora. Yo siento, Leo, que tu historia en esta semana está relacionado con una propuesta. Hay una propuesta que a lo mejor puede ser que ya habías perdido la esperanza. Esta propuesta, cariño, te va a hacer sentir como un rey o como una reina. Puede ser que inclusive en el amor, puede ser que hay una persona que te va a proponer tener lo que es una historia. Y veo, cariño, que esta propuesta viene con yapa. Como dicen en Perú, viene con yapa, cariño. Esta propuesta viene con dinero, con éxito, con proyecto. Recuerda, corazón, más vale pájaro en mano que siento volando, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver mensaje de los arcángeles. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Leo. Mensaje de los arcángeles. Vamos a ver qué me dicen. Dicen, al aire libre, el arcángel Jofiel. Sal, toma el aire fresco y entra en contacto con la naturaleza para liberarte del estrés y tener ideas nuevas y creativas. Vale. Yo lo que siento, mi querido Leo, perdón, siento, Leo, que a lo mejor de repente estás como muy centrada en ese problema. Muy centrado lo que es en un problema. Tómate aunque sea lo que es un día para desconectar. Tómate un día. O simplemente, cariño, haz algo que te llene de alegría. Olvídate de ese estrés. Olvídate de ese problema. No vas a sacar nada, Leo, comiéndote la cabeza. No vas a sacar nada amargándote. Al contrario, te vas a volver vieja y viejo, arrugado y arrugada, cariño. Tienes que estar así, estiradísimo, como yo, corazón. Voy a cumplir 43 muy pronto. Muy bien, ya está. Vamos a ver. Richard, ¿hay música? Claro que hay música, cariño, aunque me quedes sin voz. Hay música. La música lo canta Miguel Gallardo, ¿vale? No sé si la has escuchado. ¿Qué música, Richard? Hoy tengo ganas de ti. No, Richard, eso lo canta El Potrillo, ¿vale? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Ay, por Dios, El Potrillo de México. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama? Alejandro Fernández. No, Alejandro Fernández con Shakira casi. Richard. Alejandro Fernández con Cristina Aguilera lo sacaron en una versión para una novela, cariño. Pero el cantautor es Miguel Gallardo. Es así. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón. Me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Por Dios, búscalo en YouTube, cariño. Miguel Gallardo, ¿vale? Te va a encantar. No, Richard, yo mejor prefiero escucharlo de Alejandro Fernández. Vale, haz lo que quieras, pero escúchalo. Ya está. Muy bien, vamos a continuar. Las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Leo. ¿Cuántos recuerdos habrá llegado lo que es en tu mente? Ay, Richard, me has recordado al Kevin, Richard, con esa sonrisa de niño, de verdad. Y encima le faltaban los dientes. Era el diente de leche, Richard. El diente de leche era, ¿vale? Le faltaba como cinco, pero se veía tan sexy, se veía tan atractivo. Ay, Richard, ¿qué recuerdo, Richard? Sí, Leo. Recordar es volver a vivir, cariño. A ver, las características. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente están lidiando con una persona de elemento tierra. Esta persona de piel blanca, nariz ancha, labios gruesos, ojos grandes, cejas pobladas, cabello castaño, cabello negro. Cariño, estás con un shueck. Estás con el shueck, cariño. Solamente falta que tú seas Fiona. Es esto. Esta persona, tranquilamente, mi querido Leo, puede ser que se está divorciando, puede ser que está dejando lo que es una relación. La carta también del seis de bastos. Hay una persona famosa. Hay una persona que es muy influyente, cariño. Te gusta mucho o vosotros dos se gustan, ¿vale? Me dice, muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente también vas a estar lo que es en un concierto. Y en ese concierto vas a conocer a una persona muy especial, mi leoncito. La carta también del tres de copas. Te veo reencontrándote con viejos amigos y viejas amigas. Especialmente un cáncer, me dicen, ¿vale? Especialmente un cáncer. Siento que muchos de vosotros también van a estar lo que es en un triángulo amoroso, mi leoncito. Hay una persona, corazón, que quiere decirte algo. Puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. Esta persona, cariño, como que quiere soltar, pero sin embargo tiene pena o tiene miedo o vergüenza de que a lo mejor de repente tú lo rechaces o simplemente lo ignores. Esta persona puede ser de elemento aire, la carta del sol, cariño. Una persona de elemento fuego piensa en ti. Hay una persona que quiere volver otra vez lo que es a tu vida, mi querido leoncito. Espero que te guste esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo y hasta la vista. Bendiciones, mi querido Leo.